Y ya abren las compuertas y están en carrera Inma Diablo en los primeros 100 metros domina por cuerpo y medio para el segundo afuera Legal Reality a medio Príncipe Pepe en el tercero a uno en el cuarto afuera está Trice Rich comenzando a doblar la primera curva se ve bien fácil al frente Inma Diablo con cuerpo y medio de ventaja Legal Reality para el segundo a dos cuerpos y medio Trice Rich pasa al tercero a medio en el cuarto Príncipe Pepe a medio en el quinto Fort Pestecky Seik último a cuerpo y medio queda el San Juanero Entrando en la recta lejana Inma Diablo un cuerpo al frente Legal Reality para el segundo lugar a cuatro Trice Rich al tercero a dos en el cuarto Fort Pestecky Seik van a los 900 metros finales Inma Diablo con cuerpo y cuarto de ventaja el segundo de Legal Reality a tres y medio en el tercero se coloca Fort Pestecky Seik a uno y medio en el cuarto ahora Trice Rich Van acercándose al poste de los 600 metros finales Inma Diablo se despega con dos cuerpos y medio Legal Reality al segundo el pescuezo Fort Pestecky Seik ahora lucha el segundo y Inma Diablo ya lo ocupa en los 500 y Inma Diablo cuerpo y medio en la velantera Fort Pestecky Seik y Trice Rich ahora le atacan afuera luchando el segundo lugar Entrando en la recta final Inma Diablo dos cuerpos al frente Trice Rich para el segundo a uno y medio en el tercero Fort Pestecky Seik Aquí en los 200 finales están emparejando Trice Rich afuera Inma Diablo a la parte de adentro Trice Rich le corta al frente aquí en los últimos 100 y se despega por dos cuerpos Aquí en los 50 finales ya tiene la carrera Trice Rich ganó por dos segundos Inma Diablo para el tercero Fort Pestecky Seik Más atrás Príncipe Pepe el San Juanero y último Legal Reality